Mire usted en esta cifra, 10.263 casos en todo el país en lo que se ha registrado en la última jornada, hablamos del COVID-19. Paula Banegas, te saludo, estamos en vivo para todo el territorio nacional. Cuéntame, ¿se está o no pidiendo el carnet de vacunación allí en la terminal a pesar del anuncio que se hizo en las últimas horas? Saludos queridos colegas a Estudios, estamos en el tercer anillo avenido Brasil en la terminal de buses bimodal. Y vamos a escuchar qué es lo que le dice el guardia a la señora para que ustedes puedan comprobarlo. ¿El carnet de vacunas? Sí, le están pidiendo el carnet de vacunas, aún se están controlando. Usted no puede ingresar a la terminal terrestre si es que no tiene el carnet de vacunas. Lo que nos informaron los guardias de seguridad hace instantes que aún no tienen la instructiva de la terminal de buses como para no pedirle el carnet. A pesar de que el gobierno postergó la entrega obligatoria del carnet, aún en la terminal de buses se sigue pidiendo. Usted no puede ingresar por las cinco entradas de los diferentes puntos de la terminal bimodal si es que no tiene el carnet de vacunación. Así que atención a todas las personas que van a viajar, tienen que sí o sí tener su carnet de vacunación. Esta es la información desde Santa Cruz de la Sierra. La gente, miren por favor, continúa llegando. Algunos han dormido, se puede apreciar con las frazadas, las cobijas que han utilizado para pernoctar.